La pandemia del COVID-19 hizo que muchas empresas e instituciones optaran por el teletrabajo como medida para evitar contagios, reducir gastos y evitar altos niveles de estrés en los colaboradores. Desde INTECO creemos que contar con lineamientos que resulten apropiados para una gestión correcta a la hora de realizar teletrabajo es de suma importancia. La intención de crear normas que mejoren la funcionalidad del teletrabajo es brindar a las organizaciones y a las personas elementos técnicos que les permitan resolver diversas situaciones que pueden representar riesgos para la salud y la seguridad. Al optar por el teletrabajo se debe tener los documentos necesarios como lo son actividades del puesto, los derechos, formas para medir el desempeño, crear documentos de pausas activas, el derecho a la desconexión y el acuerdo firmado por ambas partes. Por otro lado, la empresa debe aportar el equipo tecnológico en excelentes condiciones y óptimo a los colaboradores. Las sillas y demás instrumentos de trabajo deben de cumplir con las recomendaciones ergonómicas. INTECO se ha transformado durante esos 35 años y es por esto que estamos constantemente buscando opciones de mejora y apoyo a las organizaciones en los diferentes sectores. Hoy contamos con la norma INTET-121, guía de teletrabajo. Esta es específica para el teletrabajo, pero también hay otras que son específicas para la ergonomía de las sillas, recomendaciones de la actualización de luces y otros dispositivos tecnológicos funcionales para el colaborador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!